Buenas noches, les atiende Don Coque. Ahora os voy a contar una historia muy impactante. Y yo creo que es la historia de amor más prohibida en Alemania. Os voy a contar la historia de Lili y Felice. Nos encontramos en Alemania del 1942. Concretamente en Berlín. Esta historia comienza debido a que una chica que se llamaba Ulla tenía que encontrar una casa para hacer su servicio doméstico. ¿Qué es esto? Esto era un plan que había implementado Hitler para que las nuevas mujeres supieran ser amas de casa. Ulla y su padre estaban muy en contra del régimen nazista y por lo tanto ella no quería hacer ese servicio doméstico. Y cada vez que ella iba a una casa llamaban a la puerta y la abrían saludándola de la manera que era normal. Es decir, con el saludo a Hitler, ella siempre decía que no quería hacer nada allí. Hasta que un día vino a esa casa y llamó a la puerta de Lili. Y Lili abrió la puerta y le dijo solo, hola, buenos días. Entonces ella se emocionó mucho porque pensó que también Lili estaba en contra del régimen nazista. Y quiso hacer los servicios domésticos aquí en esta casa. Hacieron todo el contrato, Lili enseñó la casa y justo cuando ella se iba vio el busto de Hitler que tenía Lili en el salón de su casa. Ella ya no quería rechazar y no quería huir porque sabía que iba a poner en peligro a su padre, que se iba a poner en peligro ella misma y a la judía que ella escondía en su casa, que era Felice. Una vez cuando Hula estaba limpiando, Lili le dice, es que esta guerra es culpa de los judíos. Yo odio a los judíos, incluso los puedo hasta oler. Entonces cuando Hula llegó a su casa, se lo contó a Felice y Felice en vez de asustarse y decir, Uh, ten cuidado, dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner la prueba. Vamos a quedar las tres juntas en una cafetería a ver si es verdad que puede oler a los judíos. Entonces quedaron las tres juntas en la cafetería y Felice, justo al terminar la conversación, le regaló una manzana a Lili. Y Lili estuvo diciendo toda su vida que no tendría que haber hecho eso. Siempre que la han preguntado el porqué, ella decía porque es la simbología de Adán y Eva, el fruto prohibido. Primero por ser mujeres y segundo porque una era judía y era nazi. Ahora os voy a hablar un poco de Felice. Ella es Felice, es judía y sueña con ser escritora. Trabaja en este periódico pasando la información a la resistencia. Y esta es su canción favorita. A partir de esa reunión en la cafetería Lili y Felice se hacen muy buena amiga. Y las visitas de Felice a Lili se van volviendo más frecuentes. Una vez Felice se va a una excursión a la montaña y cuando vuelve se entera que Lili estaba en el hospital porque le había dado una infección en la mandíbula. Hasta que en una fiesta Lili se va a la cocina a recoger unos platos, viene Felice y la suelta un beso. Y Lili le dice que no, que está muy equivocada porque ella solamente es su amiga y ya está. Y ella no quiere empezar ninguna relación con Felice. Felice se queda tan normal y se va a la excursión a la montaña con unos amigos. Y una vez que ella llega de la excursión se entera de que Lili estaba ingresada en el hospital porque le había dado una infección de mandíbula. Entonces Felice va corriendo a verla y le dice, ¿quieres que te traiga algo? Y Lili le escribe las siguientes cosas en un papel. Crema, tu pañuelo y tu amor. Una vez que Lili ya sale del hospital Felice le dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar en tu casa por las noches para ayudarte. Su marido, aparte de ser muy nazi, también era muy infiel y llevaba muchísimos meses sin darle nada de amor porque se lo estaba dando a otra persona. Entonces Lili dijo, ya está bien, me voy a separar de él, voy a coger mis cuatro hijos y me voy a vivir con Felice. Y claro, todo el mundo le decía que no, que estaba loca, que era una mujer, que no podía dejar a su marido, que tenía cuatro hijos, que tenía que pensar en su futuro. Pero ella, decidida empezar una nueva vida llena de amor, hizo un contrato junto a Felice. Los días pasan, ellas empiezan una relación con sus cuatro hijos. Felice, como ya les he contado, trabajaba en un periódico pasando información a la resistencia, por lo que ella muchos días se tenía que ir y desaparecer. Entonces, cuando llega de estar unos días desaparecida, Lili la está esperando en casa y le dice, yo haría lo que fuera por ti, pero no quiero que te rías de mí. Porque yo estoy haciendo un esfuerzo grandísimo por empezar una vida junto a ti y tú te vas, desapareces y no sé nada de ti. Si estás bien, si estás mal, si te han matado, si no te han matado. ¿Por qué? ¿Qué me ocultas? Y entonces, Felice le dice, Lili, yo es que soy judía. Y Lili le dice, ¿qué eres qué? Yo soy judía. Entonces, Lili se queda súper fuerte, súper en shock y le dice, ¿pero cómo es que me amas? Y Felice le dice, he intentado no hacerlo, pero es imposible, te amo con toda mi fuerza. Y Felice le dice a Lili, por favor, no me dejes. Dice ella, no te voy a dejar nunca. Ahora viene la parte triste, la parte trágica de esta historia, que son los dos errores que Lili piensa que ella cometió y por eso le costó la vida a Felice. Estamos ya en el año 1944. Y Felice quería abandonar Alemania e irse a Suiza con unos amigos. Pero justo en el último momento, decidió que no, porque se quería quedar con Lili, porque ella no quería arriesgarse a perder otro ser querido. Un día, pues, se van al lago las dos juntas. Y cuando vienen de vuelta del lago, se encuentran con una amiga suya a la puerta de su casa y le dice solamente, moviendo la boca, sin articular ningún tipo de sonido, Gestapo. En ese momento, salen dos personas gigantes de detrás de la amiga y meten a las dos en casa. Empiezan a hacer creer a la Gestapo de que Lili no sabía que Felice era judía. Entonces, en ese momento, Felice intenta huir y, como ese día hacía mucho bien, al abrir la puerta de la calle, una puerta dentro de la casa se cerró y ella bajó corriendo a las escaleras y se escondió en la casa de una vecina. La Gestapo la persiguió, la sacó de ahí a patadas y se la llevaron a Teresian. Entonces, Lili, ella estaba por una parte contenta porque decía, vale, se la han llevado a Teresian, son unas condiciones durísimas, pero por lo menos no se la han llevado a Auschwitz. Teresian era el gueto de los judíos. Entonces Lili dice, ya está, no lo soporto más. Se coge un pasaje de un tren y un montón de cosas necesarias para Felice y se va a Teresian para llevarle esas cosas a Felice. Y justo allí en Teresian le dice un guardia que se vaya, que está loca, que si entra o hay constancia de que ella ha estado allí, la van a investigar, la van a matar a ella y a sus cuatro hijos, que no lo haga. Entonces Lili se vuelve. Un par de días después llega una carta de Felice diciendo, Lili, me han traído a Auschwitz, pero he tenido mucha suerte porque he cogido la escarlatina y estoy enferma. Quizás así pase el invierno y me pueda salvar. Felice pasa seis semanas en el hospital y le llega otra carta a Lili diciendo, he tenido muy mala suerte porque me he curado rápido de la escarlatina y aunque aún sigo muy débil, sigo trabajando. Lili está un montón de tiempo sin saber nada de Felice y el 17 de diciembre le llega una carta a Lili diciendo que está teniendo suerte porque está trabajando, aunque está enferma, ella piensa que va a salir con vida. Y en enero los soviéticos liberaron Auschwitz. Felice murió justo escasos días antes de la liberación soviética en Auschwitz. Y ahora lo que vamos a hacer es, antes de irnos, os voy a enseñar la plaquita de latón que está con el nombre de Felice y le vamos a dejar una flor en su honor. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida Es fue solo un río. Y así la vivía. Yo tenía mucho alrededor de mi alrededor. Yo tenía sus libros, yo tenía sus papeles, yo tenía... Yo nunca era sin ti mismo. Y eso te hace que fuera léjante y perro, pero cuando me fui a la ciudad, como yo era como yo, y estaba muy cansado y quedando muy bien, y nadie sabía nada de mí, nadie sabía nada de mí, nunca sabía nada de mí. Entonces me sentía que algo así, algo así, algo así.